Bueno, vamos a seguir con política, política económica, con... Yo lo vendí así en Twitter. El newsletter que lee el país. Ese newsletter se llama... No se llama todo en off. Lo va a decir el señor. El señor, el joven, el entrevistado de hoy que se llama Iván Shadrosky. Iván... No, ahora, girá. No te digo, no te digo. Ahí está. ¿Así está bien? Sí, ahí está bien. No, está bien, Mica. ¿Está bien ahí? Me va a matar. Peguile perdón a Mica, pero ya tuvimos esta charla. Ahí sí. Yo le dije a Iván, le dije, escribís el newsletter que lee el país y no sabés girar el celular. Y sí, es verdad. Te juro que hice lo que me dijiste. Y capaz que yo te dije mal, entonces. Te tenías que poner... Ah, pensé que lo bloqueaste. Pero no importa. No pasa nada. A ver. Mirá, vamos a hacer una cosa así. A ver. A ver ahora. A ver. ¡Eso! Mirá vos. Ahí está. Ahí va, Iván. Ahí va. A ver, ¿sí? Ahí está. Bueno. Sí, porque tuve que pedir unas autorizaciones, como te decía acá, para estar. Bueno. Bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos. Escuchame. Bajame un poquito a tierra. Dame un pantallazo, tu mirada de este quilombo que estamos viviendo. Dame dos, tres tips para arrancar la charla. Bueno, faltan dólares, eso es una primicia que podemos dar acá, y ese es el factor central de toda esta discusión. Creo que es bastante irrelevante, por lo menos para una situación de crisis como esta, por qué llevó el gobierno hasta acá. Es una discusión que el peronismo tendrá que darse después, no ahora, después de resolver esto, si es que lo logra resolver. Y me parece que las novedades, por lo menos políticas, es que es un tono distinto al que venimos viendo del gobierno, el que filtró masa a la prensa. Y ahí, a mí, por ahí lo estoy sobreestimando masa, pero yo no me imagino un masa filtrando declaraciones como les voy a hacer escupir sangre o va a haber alguno preso, si no tuviera el frente financiero, incluyendo incluso una devaluación de, no sé, 15, 20, 25% del tipo de cambio, digamos, nadie dice que eso no va a ocurrir, más o menos ordenado, si no hubiera una suerte de preacuerdo. Pero esto es meramente una hipótesis porque las negociaciones de Madkur y Clary y tal están en progreso, entonces, obviamente, uno no puede saber cómo hacer ese resultado. Y hoy, del intervienen a PES en el central hasta un, Clary está trabajando codo a codo con masa y PES está en un segundo plano, de esa frase rimbombante que mandaban algunos de Economía, ¿qué hay? No, Clary tomó, lo sumaron a la mesa de dinero, digamos, del Banco Central ayer, y hubo, por lo menos por lo que yo sé, hubo problemas de comunicación entre el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central durante la jornada más caliente, que fue la del lunes, o una de las más calientes, digamos, ¿no? Y hubo un rigoreo que fue semipúblico por parte del Presidente de la Nacional, Presidente del Banco Central, que, digamos algo, yo decía una, me repito algo que dije en el newsletter, que es, o sea, que PES es una eminencia gris y un sobreviviente designado. Si vos mirás, de toda la política económica, un lugar central para la administración de los dólares que Argentina no tiene, y tampoco tenía hace tiempo, digamos, no es que venimos de 50 mil millones de dólares en el central, es el único que sobrevive, ¿no? Porque se fue Guzmán, se fue Culfas, se fue Marco del Ponto, se fue todo el equipo económico. Pará, no me queda a mí claro, ¿por qué sobrevive? ¿Por qué crees? Yo creo que en esta, primero hubo un error de cálculo por parte del Presidente, respecto a cuál era la situación financiera para mí, evidentemente, y creo que cambiar al Presidente del Banco Central en el medio de una corrida no es algo recomendable. Bien. A mí me hace pensar que después de que Alberto Fernández declinara su candidatura o anunciara que no va a competir por la reelección, tiene menos argumentos para aferrarse a que sus funcionarios se mantengan en los lugares de poder. Hoy Cafiero, que la persona más alcanada de Alberto Fernández, es canciller, digamos, no es un lugar codiciado. Pero la política monetaria sí, y sobre todo que en el Banco de Suplentes hay una persona que labura codo a codo con Massa, que laburó codo a codo en su momento con Guzmán, y que hoy está laburando ya en la mesa de dinero, que es Lisandro Clery. Entonces yo hoy no encuentro argumentos, honestamente. Claro, claro. Ahora, en esa sintonía vos decís, yo estoy pensando un Massa diciendo, ¿cómo no voy a tener ese lugar si acá, más allá de que esto se lleva puesto a todo? Me imagino a Massa diciendo, me importa un comino que se lleve puesto a todo, pero me lleva puesto a mí. Sí, exacto, exacto. Porque ya a esta altura la discusión no radica tanto en, me parece a mí, en si Massa puede o no puede ser presidente. Olvídate un segundo de que estamos hablando acá de los ingresos de millones de hombres y mujeres de la Argentina. Yo voy al tema más pragmático, más de pasilleo, si querés. No estamos hablando tanto, ya decís Massa, puede o no puede ser presidente, que eso, digamos, hay múltiples variables. Si no es si el gobierno tiene vida útil hasta el momento del traspaso. Y en ese frame, digamos, se acaba el amor, se corta con la dulzura. ¿Sabés qué? Sí, dale. No, 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 entonces yo coincido con vos, digamos. Es decir, se acabó la negociación en tanto y en cuanto. Es bueno, vos te quedás con el central, pero me das a mí la política fiscal. Total. Ya ahora es llave en mano, Máxima, cuando Alberto Fernández dijo que no va a ser candidato. Y en base a ese, no va a ser candidato. Yo arrancaba el libro diciendo, no esperen que acá les digamos, Cristina mañana va a... Porque sería mentirle al público por la historia que tiene Cristina y cómo maneja la información. Pero, ¿qué imaginás? Más allá del que diga o que no diga, porque es válida. Yo aprendo el vivo y me dicen, che, Cristina, ¿dónde está? Y es válida la pregunta. Totalmente. Claro. Y entonces, ¿qué? Bueno, yo voy a suscribir a lo que acabas de decir. Es decir, la persona que quiera anticipar lo que va a decir la vicepresidenta está mintiendo básicamente porque no lo sabe ni su hijo muchas veces. Con lo cual, yo te hago más desde el punto de vista del análisis, te digo, no sé si hay mucho espacio para otra masterclass sobre qué nocivo es el Fondo Monetario Internacional por parte de Cristina. Yo lo que creo que puede haber mañana es una señal sobre si hay o no hay un apoyo a lo que está haciendo Sergio Tomasa. Yo creo que lo hay. Por la información que yo tengo, lo hay. Pero después me parece que lo más interesante que pasó hoy en relación a Cristina tiene que ver con los posteos de Carlos Bianco y Cristian Girard en sus redes sociales. Que subieron los dos, supongo que algún otro funcionario también lo hizo y se me habrá escapado porque fue antes de entrar a una reunión. En una libretita, digamos, en un cuaderno anotaron Cristina 20-23 y en los dos cuadernos se veía el logo Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sí, acá está. ¿Lo ves? Sí, perfecto, y se lo vamos a mostrar al público. Ahí ven la libretita, ahí, y en la Virome, escrito por Virome, dice Cristina. Claro. Y fíjate que tanto en el de Bianco como en el de Girard se ve, para mí, no inocentemente, el logo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, yo vengo sosteniendo que en base a que hay algunos rumrunes sobre esto y en base a que me parece que racionalmente, si Massa no llega a ser el candidato, es lo que pensaría el kirchnerismo, es un candidato con futuro, perdedor probablemente, no lo sabemos, pero con futuro, y que pueda hablar de economía en un año que viene y en un año que viene al que viene que van a ser muy malos, vivo, perdiendo con 30, 35, 38 puntos, después se verá, y manteniendo la Provincia de Buenos Aires para el kirchnerismo. O sea... Y bueno, no hay otra... Y si lo fa arriba, Cristina, abajo. Claro. Yo creo que ese es el racional político. No estoy diciendo, estoy anticipando una movida. Sí te digo que algo que yo lo venía planteando, repito, en términos analíticos, en Soledad, hoy veo eso y digo, bueno, de mínima se quiere dejar la duda o la puerta abierta, porque que uno de los dos, que uno de los dos se vea el logo de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, puede ser fortuito. Yo te iba a decir, Cristina, senadora, pero es algo que cae como de maduro, Cristina, senadora, Provincia de Buenos Aires. Pero yo lo que digo es, y ahí pierdo el efecto sorpresa. Y ellos siempre una sorpresa tenés que tener, si no... Exactamente. Ahí es donde yo creo que cobra, por lo menos, vigor racional esa opción. Ahora, también como te digo esto, tengo que decir, hablé con alguien el lunes a la noche y le plantee esto, muy cercano a la vicepresidenta, y me dijo, yo se lo dije esto hace cuatro meses, esta opción, y todavía estoy vivo porque me quiere mucho. Como que Cristina había dicho no. Esa opción no, ninguna posibilidad. Viste que Cristina dice no, salen todos y dicen, veá, dejó la puerta abierta, pero dijo que no. Ah, pero dijo que no entrevé, ese flaco. Exacto, exacto. Después también lo que tenés es, hay indudablemente una porción importantísima de la población que ve en ella, importantísima, me refiero, si querés decir el famoso 30, 25%, que es un montón, digamos, que ve en ella una esperanza. Pero después lo que tenés, y que a mí eso es lo que más me genera inquietud de futuro es, muchos dirigentes que ven en Cristina una salida laboral. No, más, olvídate. Bueno, entonces, hay un punto... Cristina o Cristina. Claro, hay un punto en el que ese operativo clamor, o como le llaman algunos analistas, operativo demanda, operativo reproche, se nos va metiendo el sol por la ventana, ¿no? Te estás iluminando como el sol, es el sol de mayo que viene asomando, te metiste en un lobby y todo, no, está mirando perfecto. Pará, porque, ¿a quién fue que le dijo? El otro día cuando vino Piumato al programa y no sé qué dice, le digo, pasa que Julio, ustedes en año en par la alaban, en año par la cagan a palo, le digo. Total. Es como muy obvia la estrategia. Sí, vos sabés que hay una cosa que el peronismo habitualmente le demanda a la vicepresidenta, que es que le preste los votos, pero que no tenga decisión, ¿no? Que no hable. Y eso es una ecuación que en general no ocurre, ¿no? Es decir, si yo te voy a dar los votos para que vos seas algo, diputado, senador, intendente, gobernador, lo que sea, obviamente voy a tener voz y voto, voy a tener capacidad de decisión. Entonces, hay una situación ahí donde igualmente, así como te digo todo esto, la realidad opera, ¿no? Cristina dijo, no voy a ser candidata a nada. Bueno, si la alternativa a no ser candidata a nada es la extinción electoral del kirchnerismo, va a ser candidata. Ahora, ahora estamos diciendo, che, es muy difícil que Massa sea candidata. ¿Faltan? Sí. Bueno, hasta el 13 de agosto, saquemos la cuenta rápido. Sí, sí, sí. O sea, el 24 de junio, si querés. Exactamente. Y dos meses, tenés 60 días. Dos meses. Bueno, si Massa devalúa un 20%, congela precios y salarios, hay una recepción medianamente positiva de las variables financieras. ¿Se vuelve a abrir? Se vuelve a abrir, exactamente. Tal cual. Por eso, yo entiendo la ansiedad de los años electorales, pero en países tan dinámicos como este no hay que ser taxativo nunca, porque la realidad después te deja en posición adelantada. Sí, bueno, te cierro, no te robo más tiempo, Iván, sé que andás. ¿Vas hoy a lo de Radio con Vos? Voy a lo de Radio con Vos. Bueno, entonces nos vemos a la noche. Ocho años que cumple Radio con Vos. Mi nuevo hogar. Tu nuevo hogar. Iván ahora está en Radio con Vos los sábados, y el newsletter se llama Off the Record, y se suscriben en Cenital, háganlo. Me suscribí hace desde que arrancaste, creo. Ah, sí. Ah, mirá. Creo que arrancaste. Es más, hasta soy de los que aporta. Eso es muy importante. Pocas cosas, y una de las cosas con la que pago es Cenital, así que lo voy a seguir haciendo. Me pone contento. Gracias, Iván. A vos, Monchito. Abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, ahí estaba, Iván Yadrosky, léanlo, porque de la nueva camada es eso que, además de tener información, muchas veces la información se va circulando y la vas, y se va manejando dato más, dato menos, se va teniendo más o menos lo mismo, salvo alguna gran primicia, o donde uno pueda poner el ojo. Y lo que tiene Iván es que, además de poner el ojo, lo cuenta de una manera muy interesante, muy interesante. Así que se los recomiendo. Gracias, Iván.